Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy especial, que es el matrimonio. ¿Quiénes están casados? ¿Hombres casados? ¿Varones casados? Levanten la mano. Ok. Algunos lo levantan así. No, no, no. Levantenla bien así, como que... Bueno, quiero decirles como que los envidio, pero no sé si es la palabra correcta. Se me hace como muy valiente de su parte. Lo que ustedes hacen. No, en buena onda se los digo. La semana que entra vamos a continuar con el tema y vamos a hablar de lo maravilloso que es estar casado. Me dice, pero si tú ni estás casado, ¿de qué vas a hablar? Bueno, yo creo que puedo hablar de esto. Hay muchas cosas que no tienes que hacer para poder, y más contienen estos elementos en la Biblia, para poderlo dar. Y la Biblia nos dio los instrumentos y las instrucciones de todo lo que se requiere para vivir en un matrimonio feliz. No nos casamos con personas perfectas. Nos casamos con personas que pueden mejorar. Y si tú mejoras al casarte, decíamos, puedes descubrir la felicidad en el matrimonio. Y todo esto del matrimonio es parte del plan de Dios para nuestras vidas. Así Dios creó las naciones. A través de una estructura que le llamó la familia, dijo, dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer. Y puso un orden, un orden perfecto. Y dice, de esa manera se van a formar las familias, de esa manera va a crecer el hombre, y de esa manera va a crecer la sociedad, y se van a formar las naciones, y se va a llenar el mundo, se va a poblar el mundo. Esa fue la estructura que Dios creó. Entonces hoy vamos a hablar del matrimonio. Y es que tenemos muchas caricaturas hechas a nuestra época. Que nos imaginamos, por ejemplo, cómo debe reaccionar el hombre en su casa. Cariñoso, no cariñoso. Y en México tenemos cierta estructura. Y no, 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 tienes que ser de esta forma. No, y la Biblia habla de cómo está diseñado el proyecto del matrimonio, el lugar que debe tener el hombre en su casa. Y el lugar que la mujer le debe dar al hombre en su casa. Y bueno, somos muy complejos los seres humanos. Y para esa complejidad, Dios dejó su manual. Y bueno, quiero decirles algo. Hace tres semanas aproximadamente, un poquito más creo, se casó uno de mis discípulos y yo di un mensaje. Ese mensaje que di en la boda, me lo han pedido inclusive. Oye, danos las notas de que me han pedido, me han hecho mucha referencia ese mensaje. Y ahora sí que literal, en vista del éxito obtenido, voy a dar ese mensaje hoy. Voy a compartir ese mensaje con ustedes hoy. Les recomiendo que tomen nota, aunque van a poder ver este mensaje después grabado. Les recomiendo que tomen nota, sobre todo si eres varón de casa o esposa de un varón de Dios. La verdad, tomen nota. Y los que no estamos casados, también podemos tomar nota. Yo ya tengo mis notas hechas, pero bueno, debemos de apuntarlo. Y bueno, si yo vengo, sí, creo yo que es muy importante tocar el tema de la familia. Es un tema que siempre está como de moda. Porque en la familia debe estar vivo ese amor de Dios y debe generarse en la figura del varón de la casa. Vamos a ver ahorita esos detalles. Y te decía yo que Dios puso al hombre y su primer mandamiento fue, le dijo, ama a Dios y ama a los demás. Y puso el amor, o sea, puso la palabra amor. Entonces, hoy nos va a dejar Dios meditando en cómo estamos nosotros siendo usuarios de ese enorme beneficio que Dios nos da. Gracias a que Dios nos amó, yo puedo enfrentar cada día de mi vida. Y puedo superar cada obstáculo que tengo porque el amor de Dios no se va a agotar nunca. Y si estás casado, quiero decirte que eres representante de Dios, un cachito, en tu casa, como hombre. Y tú eres el responsable en tu casa de un sacerdocio, de un liderazgo espiritual muy importante. Muy importante. Así es que, todas las caricaturas que hemos oído, todas las imágenes que hemos oído en la sociedad sobre el matrimonio, quisiera que pudiéramos hoy hablar de lo que dice la Biblia acerca de este tema. Bueno, para que te imagines qué dice la Biblia, mientras que el mundo te dice, si te hacen devuelve tal, ojo por ojo, diente por diente, cosas así, la Biblia te dice que el amor es sufrido, por ejemplo. Escogí la versión contemporánea de este famoso pasaje de 1 Corintios 13, dice el amor es paciente, el amor es paciente, es sufrido, es la que dice en la versión 60. Y dice, es bondadoso, no es envidioso, no es jactancioso, no se embanece. Normalmente, el amor que nosotros conocemos en el mundo es muy egoísta, quiere más. El amor de Dios te dice que des. Dice, no hace nada impropio, no es egoísta, no se irrita, no es rencoroso. Entonces, si tú eres una pareja y estás casado, o tú estás casada y guardas rencor, esa no es la definición de amor. Te está diciendo, te está llevando Dios hacia un lugar. No se alegra en la injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor jamás dejará de existir. Nunca va a dejar de existir. El amor de Dios quiere que vivir con nosotros en la eternidad y que disfrutemos de su casa en la eternidad. Y en su casa se va a disfrutar de ese amor absolutamente. Pero, ¿cómo pasas estos conceptos al matrimonio? Es interesante porque, si aquí hay chavos que estén en la prepa, en la secundaria, o en la universidad, yo te quisiera que hicieras una pequeña encuesta rápida en tu cabeza. ¿Cuántos compañeros de tu clase sabes que viven con sus papás y sus papás están unidos? La inmensa mayoría de tus compañeros viven con papás divorciados, en casas de papás separados. Y eso es una tristeza. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese amor sufrido, que no se embanece, que no guarda rencor? Y vamos a ver seis cosas. La primera. Una de las figuras del hombre, una de las figuras que tenemos concebidas del hombre, una de esas caricaturas es de que el hombre tiene que proveer para la casa. Y hay varones más comprometidos con proveer económicamente para su casa que olvidan, inclusive, estar presentes en su casa. Bueno, la primera cosa que Dios pone como condición para el éxito en el matrimonio es que el varón efectivamente debe proveer, pero no dinero. Lo primero que debe proveer es su presencia en el hogar. El varón debe estar presente en el hogar. Debe estar siendo responsable de su hogar. Y lejos de pensar en proveer dinero o cosas, debe de proveer algo mucho más valioso y mucho más importante, que es el valor de que todo lo que hay en su casa florezca. ¿Sí? Proveer para que todo lo que pasa en su hogar florezca, fructifique. Nada tiene que ver con el dinero. Pero realmente lo que Dios quiere hacer con el varón en su casa es que el varón sea responsable de proveer un ambiente de amor de tal manera que todos los talentos que hay en su hogar, sean sus hijos y sea su esposa, florezca. Esto quiere decir que él es el responsable de proveer de que todo crezca. No de que haya más dinero. Puede ser un taquero o puede ser un Fortune 500, parte de la lista de los 500 más ricos del mundo, pero tienes que proveer de amor en tu casa. Independientemente si tienes mucho o tienes poco. Pero lo primero que tienes que hacer es tu presencia. No puedes abandonar tu hogar. No puedes salir de tu hogar. Tu hogar te necesita. Tu hogar hace necesario que estés presente. Varones, casados, sus hijos los necesitan. Su esposa los necesita en el hogar. Ok, estoy trabajando, no voy a estar todo el día, pero tú tienes que estar presente. Continuamente presente. Y bueno, también tienes que proveer de un ambiente positivo. De tal manera que lo que suceda en tu casa haga que todos crezcan. Por ejemplo, vamos a ver cómo es importante lo que tú generas con tus mismas palabras. Tú puedes crear el desarrollo del talento de tus hijos a través de lo que tú los impulsas. O los puedes destruir a través de lo que tú les dices. Tres, bueno, dentro de este punto de proveer hay otro punto que quiero decir. Es muy importante que el varón provea de Jesús en su hogar, de Cristo. Los problemas con los hijos, los problemas, las dificultades. Es indispensable que el varón de la casa tenga enfocado a toda la casa, a la necesidad de Dios y a la provisión de Dios y al cariño de Dios que puede haber en un hogar. Porque nada debe estar antes de Dios en tu casa. Nada. Y si tú eres responsable de tu hogar, eres un representante de Dios en tu casa. Las dificultades con tus hijos, ¿cómo las vas a enfrentar? Las decisiones difíciles, ¿cómo las vas a enfrentar? Y me entusiasma muchísimo ver a varones que no se dejan llevar por las estructuras del mundo, sino que se afirman en su convicción. Ahora, yo estaba comentándoles que en la convención conocimos al ponente, al señor Owen, Joe Owen, del Museo de la Creación de Cincinnati, un lugar extraordinario. Él es uno de los directores de ese lugar. Ellos dieron la conferencia en la convención de estudiantil. Y este hombre de 36 años tiene seis hijos. Y nos comentaba que su hija de 15 años casi casi le aventaron la Biblia en la universidad. Tan pronto como entró al college, le aventaron. No, ¿sabes qué? O sea, todo lo que aprendiste se enfrentan al mundo de los jóvenes. Y tú y yo nos enfrentamos a eso. ¿Y cómo enfrentas esa realidad? Evolución contra creación. Y si no tienes bien afirmadas tus convicciones, ¿qué le vas a decir a tus hijos? ¿O qué van a hacer ellos para enfrentar ese enfrentamiento? ¿Qué van a hacer ellos cuando estén en la universidad? Y entonces me encantó porque la hija luego recurrió al papá, la hija mayor, y él comentaba que le contestó en un momento dado porque le preguntaban sobre, ya sabes, que si los dinosaurios, que si la Biblia, que no, y el cuate firme en sus convicciones, y la hija habló inclusive con el maestro, convencida, ¿me entiendes?, de lo que había aprendido en la Biblia. Yo como papá, te invito a que tú seas, o sea, yo te invito a ti como papá, a que tú seas firme en tus convicciones acerca de Dios y que todo lo que hagas apunte hacia Cristo. Y que tu vida tenga un mismo, una misma persona, no puedes cambiar, no puedes cambiar tu manera de hablar con tu manera de comportarte. Entonces, todo lo que pasa en tu vida debe estar, en tu casa debe estar enfrentado, enfocado hacia Jesucristo. El varón también tiene que proveer que todas las talentos que hay en su casa florezcan. Es responsable de descubrir el talento de sus hijos, el talento de su esposa. Es responsable de que en un hogar todo pueda florecer y prosperar. A veces los hogares, ese lugar donde más libertad tenemos o donde más amarrados estamos, donde más limitados estamos. Y a veces el hijo tiene miedo a lo que llegue el papá cuando debe ser su mejor amigo cuando llegue. Entonces, como papá, eres una gran pieza en la ecuación. Ok. Si estos ingredientes están en tu corazón, los corazones de tu familia van a florecer también. Y tú vas a verlos florecer. Dice el proverbio, Mejor es el bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. O sea, ¿cómo es que puede florecer? Puedes poner el versículo 17.1 de Proverbios. ¿Cómo es que puede florecer todo? Puede florecer cuando hay paz. No sé dónde está el versículo, pero bueno, está en Proverbios 17.1. ¿Todo bien? Este, ¿todo bien? Ok. Bueno. Si no hay paz en tu casa, tú sabes cuando no hay paz. Tú sabes si puede o no puede florecer algo cuando no hay paz. Más bien, no florece nada. Cuando hay guerra, es difícil que pueda prosperar algo. Y dice, más vale un bocado seco, pero en paz, que casa llena de cosas, pero también de problemas y de pleitos. Como papá, eres más responsable de proveer paz que de proveer cosas. Entonces, tienes que tener la sabiduría de Dios para proveer paz en tu casa. Número dos. Este, este me gusta. De hecho, todos los puntos me gustan mucho. Yo he participado en actividades de deporte. Me gusta mucho hacer ciertos deportes. A los otros son muy malos. A los otros son algunos. Y yo creo que aquí todos sabemos lo que es hacer un deporte en equipo. ¿No? Y hay equipos talentosos y hay equipos buenos. Pero normalmente, cuando compiten un equipo talentoso contra un equipo unido, el equipo que gana es el equipo unido. Por más bueno que sea, o por más talentoso que sean sus miembros. Porque hay equipos inteligentes, hay equipos unidos, pero normalmente ganan el oro los equipos que están unidos. Como papá y como mamá, tú no puedes pelearte. Tú puedes pelear junto con tu esposa porque al final cuenta la vida es un campo de batalla. Y tú puedes hacer equipo para pelear junto. Pero no puedes pelear contra tu esposa ni tu esposa contra ti. Tienen que pelear juntos, no uno contra el otro. La unión le gana al talento. Tú puedes ser muy bueno para algo, pero si estás desunido con tu esposa estás perdiendo la batalla. Tienes que estar unido. La unión gana a los talentos. Cuando uno es débil el otro lo fortalece. Los esposos y las esposas pueden pelear juntos pero no entre ellos. El matrimonio debe ser un equipo unido. Y bueno, esto está bien claro en la Biblia porque cuando Jesús le preguntan del matrimonio, me encanta porque Jesús hace muchas enseñanzas acerca de muchas cosas y obviamente tiene que hablar del matrimonio. Entonces los fariseos acuérdense que había cuatro ramas muy ortodoxas de digamos estudiosos de la Biblia de la antigüedad los fariseos los saduceos los celotes y los esenios y esos de esos cuatro grupos había gente muy estricta. Entonces siguiendo la ley estricta los fariseos se acercan con él y dicen oye, ¿está bueno pelearse con su esposa o bajo qué condición me puedo pelear con mi esposa o cuándo puedo discutir con mi esposa o cuándo me puedo dividirme de mi esposa o cuándo me puedo divorciarme de mi esposa? Y entonces dice entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciendo ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y le preguntan a Jesús si se puede uno pelear con la esposa y ve la respuesta que da dice él respondió y les dijo no sabéis o no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo y dijo por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne en estos dos breves versículos Dios está describiendo el orden que debe tener el matrimonio la sociedad y las naciones dice que Dios los hizo al principio varón y hembra se unieron y se empezó a formar una nueva familia y serán una sola carne pero aparece una palabra muy importante aparece la palabra una sola persona y aparece la unión y él dice olvídate no estoy hablando de que tan complicado es tu esposo o que tan complicado es tu esposo dice el plan de Dios es que estén juntos el plan de Dios no es que se dividan al principio no fue así no estoy hablando de que que tengo que o sea que va a pasar para que yo me separe de mi esposa no dice el plan es que permanezcas junto y dice una sola carne así que no son ya más dos versículos seis sino una sola carne por tanto lo que Dios juntó y lo vuelve a decir no lo separe el hombre somos muy dados a crear barreras crear fronteras crear paredes divisiones destruir pero Dios dijo no el plan es mantener la unidad entonces número uno provisión pero no provisión económica provisión de amor para que todo florezca número dos que esta sea la unidad como prioridad en tu casa no estás peleando con tu pareja estás junto a tu pareja tres se me hace muy importante esto que sin esto no puede existir amor en un matrimonio respeto respeto el respeto es el oxígeno de una relación tú quieres ser respetado y tu esposa quiere también ser respetada el oxígeno en un matrimonio es el respeto como en la vida si no hay respeto el matrimonio se muere si no hay oxígeno moriríamos es un es como es como el idioma universal del amor ¿sabes por qué firmas un acta de matrimonio? porque estás comprometiéndote a respetar las reglas de ese nuevo compromiso de esa estructura nueva a la cual estás entrando yo no me yo no yo nunca he firmado eso pero ustedes están casados firmaron un compromiso de respetarse mutuamente y si ese compromiso se rompe se afecta tremendamente la relación ahora es muy fácil romperlo normalmente se empieza a romper con nuestras palabras entonces cuando tú ¿cómo es que tú puedes romper el respeto? por ejemplo cuando tú criticas en público a tu pareja se alaba en público se critica en privado entonces tú puedes hablar con tu pareja en privado y cualquier cosa que veas verlo en privado ni delante de tus hijos ni delante de la gente porque se faltan al respeto otra cosa que a mí me llama mucho la atención que puede uno faltar al respeto es cuando te ríes en lugar de apoyar a tu esposo hay mucha gente que se ríe porque no respeta lo que está diciendo el esposo pero a lo mejor el esposo no es perfecto pero si tú eres parte de su equipo o sea ríete con él pero no te rías de él una cosa es reír con él o una cosa es reír con ella otra cosa es reírte de ella o reírte de él y eso rompe el respeto otra cosa es cuando puedes minimizar lo que tu esposo dice en tu casa o sea en lugar de apoyar lo que dice el esposo minimiza lo que dice el esposo y rompes el respeto y bueno una forma de hacer crecer el respeto entre las parejas es apoyar las fortalezas unos del otros y reconocerlas en público la fortaleza que tiene tu esposo o tu esposa y eso o sea hacerlas crecer en público el que da mal por bien no se apartará el mal de su casa el que da mal por bien el que rompe las reglas el que no respeta las reglas dice no se apartará el mal de su casa y bueno hay una escena que a mí se me hace muy especial cuando cuando José recibe la noticia de que su comprometida de que su práctica estaba casado con ella recibe la noticia de que está embarazada del Espíritu Santo fíjate nada más lo que dice la Biblia hay cosas en la Biblia que son sin explicación y son muy raras hay cosas en la Biblia muy extrañas tú imagínate que te dicen que tu novia está embarazada y tu novia te dice no es que estoy embarazada del Espíritu Santo o sea tú le dices oye no qué onda no inventes por favor qué estás diciéndome o sea no es normal que nadie te diga eso solamente ha habido una pareja que pudo decirlo que es María la que estaba comprometida con José pero fue extraordinario o sea tú dices esto no es normal tú no puedes o sea cómo enfrentas cosas tan difíciles como eso y bueno pues ellos decidieron respetarse y él decidió respetarla y bueno como en este caso él era lo ofendido ve cómo reacciona José su marido como era justo y no quería infamarla quiso dejarla secretamente y bueno Dios después ustedes ya saben la historia Dios se revela con José y le revela lo que había sucedido y bueno entonces a él ya Dios también le confirma todo este proyecto maravilloso de que venía el Mesías a través de María y bueno fue una cosa extraordinaria pero en principio nosotros no tratamos así las cosas así es que cuando tú quieres hablar mal de la otra persona estás corriendo un grave riesgo escuché una frase que quiero compartirlas con ustedes ayer la escuché también ahí en la conferencia me gustó mucho cuando dice cuando tú tiras lodo a alguien cuando tú le echas lodo a alguien también te sucias la mano está buena ¿no? ¿por qué? porque nadie o sea nadie puede aventar la primera piedra y si tú faltas al respeto en tu casa estás tú mismo manchando tu hogar tú mismo estás alterando tu relación con la persona entonces el respeto es algo fundamental dice el que hace el que devuelve mal por bien el mal no se apartará de su casa porque no puedes sembrar bien haciendo cosas malas cuatro esto es algo que es como muy este muy mío y se los quiero decir este cuando tú te casas y sobre todo aquellas personas que están unidas quiero decirles que la gente tiene que verlos si estás unido a tu esposa y disfrutas una relación con tu esposa de amistad la gente tiene que compartir esto porque ya no hay esos matrimonios entonces tengan amigos hagan amigos tengan la confianza y que ustedes puedan lucir su pareja enfrente de los demás hay muchas actividades que Dios nos permite hacer porque el mundo es muy grande y un regalo de esas es poder ver un matrimonio unido la verdad yo conozco varios matrimonios aquí que me alientan muchísimo cada vez que los veo no son normales en el mundo no existen ya como una pareja que espera a su esposo o como una como una jovencita que dice voy a esperar para encontrar al hombre de Dios eso no es normal pero si existen y el mundo tiene que ver esos matrimonios y tiene que ver esos testimonios y yo conozco muchos de ustedes que viven junto con su pareja y que disfrutan a su pareja y que es su mejor amiga o su mejor amigo y eso tiene que verlo el mundo un hombre y una mujer que se aman y que se están comprometiendo pero bueno pasa el tiempo y siguen haciendo este de su relación una amistad este acabo de casar a unos a unos jóvenes a mi discípulo Robert y estoy por casar a Luigi ¿de donde anda Luigi? ¿sigue sigue Tania enferma? ¿no vino? bueno pero bueno nada más verlo da gusto porque está muy contento ¿no? ya pero lo padre no es eso lo padre es cuando yo veo a las familias que siguen creciendo y pasa el tiempo y se siguen viendo unidas eso es lo que te conmueve el corazón dices que precioso es ver una persona que va pasando el tiempo y se sigue fortaleciendo la amistad entre ellos y yo veo aquí personas casadas que han pasado mucho tiempo y que la verdad mis respetos y mi admiración me acaba de sorprender una pareja que está aquí presente y bueno me conmovió hasta las lágrimas porque no me la esperaba tener aquí y sabes que me dijo ¿cuántos años tienes casada Julie? 30 y 41 ¿puedo decir lo que me dijiste? ella acaba de sufrir un accidente y me se hace muy valiente que aún con su accidente está aquí enyesada de sus manos pero me impresionó muy mucho lo que acabas de decir me dice ¿no sabes cómo le doy gracias? a Dios estar casada con este hombre no cualquiera dice eso Julie y eso lo tiene que otras personas porque necesitamos testimonios así después de 41 años que digas yo conozco aquí muchas parejas que se aman y que son un testimonio bueno eso tiene que crear o sea que sus amigos los vean que se aman que los vean que se frecuentan esos de verdad son testimonios que deben lucir y que podemos con el paso de los años disfrutar muchísimo nada me va a gustar más que ver a Luigi casado con Tania y que pase el tiempo y tú y yo seamos testigos de lo mucho que se aman y que pasen los años y que sigan pasando los años y los veamos juntos más unidos que ahora entonces señores ustedes son responsables de un hogar si aprovechenlo con provisión de amor con unidad con respeto y en ese testimonio ustedes van a contagiar a muchos van a compartir ese amor con los demás a mí me alientan sus vidas Yuli y Ovaldo desde que me invitaste a tu 40 aniversario este lo puse en mi Facebook porque dije esto ya no es común pero yo creo que aquí hay muchos testimonios así ok y déjame decirte algo la idea de los cristianos aburridos está o sea cuando tú hablas de amistades tú piensas que una amistad con un matrimonio cristiano es aburrida porque el mundo más bien diría que el aburrido es el mundo el mundo nada más tiene tres formas de divertirse nada más tres echar el ajo cueste lo que cueste tomar y romper las reglas ese para mí como el mundo se divierte y si no compres esas reglas no te diviertes y no es cierto Dios tiene millones así de oportunidades para que tú te diviertas y disfrutes es un banquete comparado con cacahuates cuando Dios puso al hombre sobre la tierra le dijo y multiplícate Dios te puso la bendición y te dio la bendición y te otorgó la bendición para que no tuvieras una vida aburrida para que tienes una vida intensa una aventura preciosa yo estoy seguro que aquí ese accidente Juli y Ubaldo es parte de esa aventura y en esta nueva prueba que están ustedes enfrentando están descubriendo una cosa muy valiosa el profundo amor que ustedes se tienen la verdad a mí me gustaría pues cuando me vas a dar un aplauso ¿no? me sorprendió que estuvieran aquí me da mucho gusto y en esta en esta en esta hermosa prueba en esta gran prueba que están pasando también vas a descubrir algo muy valioso que es el amor y bueno con esto voy a hablar de lo que sigue hay una hay una parte me voy a saltar la 5 voy a la 6 y ahorita regreso a la 5 del apoyo verbal cuando tú estás casado con una persona con la persona correcta es muy importante lo que tú le dices y esto que tú le dijiste a tu esposo que cosa más hermosa dice le doy gracias a Dios por haberme casado contigo porque puso la persona correcta para guiarme yo no sé cómo te imagines la vida pero tu lengua puede construir o destruir muchísimo y sobre todo en las parejas dice así también la lengua capítulo 3 de Santiago dice es un miembro muy pequeño pero se jacta de grandes cosas he aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego dice la lengua es un fuego un mundo de maldad la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar todo dice se doma bajo la naturaleza humana Dios puso todo bajo el dominio del hombre excepto ve dice pero ningún hombre puede domar la lengua que es un mal que no puede ser refrenado llena de veneno mortal con ella bendecimos a Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a imagen y semejanza de Dios señores quizá estén aquí personas que a la persona que más hayan ofendido sea su propia esposa con su propia lengua o con sus propios actos pero el apoyo verbal es algo que debe construir y ustedes deben de saber que en esta gran misión que tienen como familia como esposos como pareja pueden tener dos oportunidades o haber construido un matrimonio lleno de unión de respeto y de provisión de amor o haber quizá ofendido a la persona más cercana a sus vidas entonces en esto del apoyo verbal es algo que tenemos que saber que nuestras palabras tienen consecuencias por ejemplo tú has dicho alguna vez nunca se me olvida cuando escuché que tú no le puedes decir tonto a nadie o sea Dios no creó tontos no existen los tontos habemos muchos que podemos hacer tonterías pero no somos tontos entonces tú no le puedes decir a hay gente que dice a su hijo no seas tonto no puedes usar esos términos le puedes decir oye no hagas tonterías es muy diferente pero tú puedes catalogar y condenar a una persona con tres o cuatro palabras y ya la condenaste pero con tres o cuatro palabras también la puedes construir y edificar y el apoyo verbal que tú le tienes a tu pareja es fundamental es muy importante como ninguna otra opinión la opinión de tu pareja la valora tú puedes darle mil opiniones de mil personas distintas ninguna va a pesar tanto como la opinión de tu esposo o la opinión de tu esposa es tan importante lo que tú le dices a tu esposa o tan importante lo que tú le dices a tu esposo como ninguna otra opinión que ella o él puedan recibir te voy a dar algunos tips que le puedes decir a tu esposo imagínate que le dices yo confío en ti esposas díganle a su esposo yo confío en ti o puedes decirle te creo doy gracias por ti como lo que decías Julie o puedes decirle increíble todo lo que haces por nuestra familia estoy feliz de haberme casado contigo qué padre que le puedas decir eso a tu esposo decirle estoy feliz de haberme casado contigo o simplemente dos cosas una simplemente dile te amo yo sabía cuando yo escuché la primera vez ese verbo en primera persona se lo escuché decir a mi pastor a Juan Manuel a su esposa y yo pensé que no existía esa esa forma de vivir y yo dije a ver espérame yo nunca había escuchado eso que le dijera a un esposo a su esposa te amo yo nunca lo había hasta los 18 años nunca lo había escuchado díselo o la última que iba a decirte que tú le puedas decir a tu esposo eres un gran hombre puedes construir muchísimo con tus labios puedes traer mucha bendición a tu hogar y si tú le dices esto a tu esposo lo estás dando lo estás como poniendo contra la espada y la pared porque a través del amor le pones una cuerda que lo protege y lo cuida me acuerdo cuando Juan Manuel dijo yo no podría ver a los ojos a mi esposa si yo no si yo no la respetara que 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 hermoso es ver a un a un varón comprometido en su casa y que hermoso es ver a una esposa que lo apoya y que lo soporta en en verbalmente y esto construye dice el proverbio también dice el malo está atento al labio iniquo el mentiroso escucha la lengua detractora que importante es que tu lengua hable bien hay una parte en filipenses que dice todo lo bueno todo lo justo todo lo de buen nombre si hay virtud alguna si hay algo digno de alabanza en eso pensad eso decir si hay algo bueno que decir dilo reconócelo en público en grande cuando le digas a tu esposo confío en ti estás diciendo no me equivoqué en haberme casado contigo y bueno por último quisiera decirte que te casaste con con un ser humano no con un superhéroe los superhéroes solamente están en las películas superman solamente está en las pantallas no existen en los hogares y tu hogar está filmando una película también pero no de un superhéroe sino de dos personas de estos seres humanos que se aman y el hogar lo que debe ser es un refugio donde la libertad la confianza el respeto esté el hogar debe ser un lugar donde tú llegues honesto con libertad y puedas reconocer que necesitas ese amor y no que le exijas a la persona que sea perfecto o que sea perfecta entonces tu hogar debe ser un lugar que sea un verdadero refugio y finalmente lo que buscamos es que nuestro hogar sea un refugio no un palacio lleno de provisiones sino un lugar donde tú puedas realmente reposar y descansar con esto pienso en aquel versículo de Jeremías 33 que todos conocemos y que nos habíamos clama a mí yo te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces lo hemos oído siempre Jeremías 33 3 clama a mí yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces clama a mí yo te responderé y te enseñaré cosas grandes los superhéroes si existen en la Biblia que Dios provee cosas grandes para ellos pero en un lugar que es un refugio dice clama a mí búscame la oración en un hogar es ese refugio donde puedes juntarte con tu esposa con tu mejor amiga y hacer oración y decir vamos a clamar juntos por nuestros hijos por nuestra situación por la situación que estén viviendo entonces vuelve un refugio donde clamas junto con la persona y entonces dice Dios va a hacer cosas grandes grandes que tú no conoces en fin voy a pedirles que nos pongamos de pie voy a pedir la worship que suba me gustaría que si hay aquí algún algún matrimonio presente con su esposa me gustaría que lo tomara de la mano y levantara la mano están aquí parejas juntas unidos pueden levantarse pueden agarrarse la mano así ok me gusta eso que levantasito ok otra pareja allá este también otra pareja aquí otra pareja acá otra pareja allá buenísimo bueno pues si ustedes me permiten este vamos a hacer la ola ¿cierto? vamos a orar déjenme orar por ustedes porque el mundo necesita verlos a ustedes brillar como matrimonios donde hay provisión no de cosas sino de amor donde hay respeto donde hay unión donde hay amigos donde la gente puede verlos así lucirlos y me gustaría que ustedes sigan haciendo la labor más hermosa que es que con sus vidas impacte al mundo primero el mundo que tienen cerca a sus hijos y sea una realidad en sus casas eh padre muchas gracias por cada matrimonio que hoy está aquí y bueno yo quiero pedirte Dios que los bendigas los sigas manteniendo luchando firmes unidos el resto de la aventura que les queda en esta tierra te quiero dar gracias por sus testimonios hermosos Dios que me han alentado a mi y han alentado a las personas con las que ellos conviven a sus mismos hijos y familiares gracias porque has puesto a Jesús como algo muy importante en sus corazones y en sus hogares Dios proveeles de la fuerza para seguir adelante y gracias Dios también por los futuros matrimonios que hay aquí o las personas que aquí no estamos casados y te quiero pedir Dios que sigas alentando nuestras vidas sabiendo que tú nos amaste primero un amor incondicional un amor que nos permite tener la esperanza de seguir adelante caminando confiados seguros y firmes en Jesús gracias Padre porque nos enseñas el respeto nos enseñas la unión nos enseñas a hablar bien nos enseñas a construir nos enseñas a disfrutar la vida gracias gracias porque no tenemos nada más tres formas de divertirnos tenemos muchísimas formas para descubrir lo intenso de la aventura que es seguirte con todo nuestro corazón gracias Dios por las pruebas que enfrentamos como familias porque esas hacen crecer el amor las dificultades económicas las enfermedades hacen que crezca el amor entre las familias gracias porque así diseñaste las sociedades en familias unidas gracias porque todavía hay testimonio de familias así y va a seguir habiendo mientras gente venga a conocerte a ti Jesús gracias Padre porque tu amor es inagotable incondicional y está ofrecido para todo aquel que quiere gracias Padre porque es una fuente que nos llena continuamente Jesús te pido tu bendición sobre estas parejas y sobre las futuras parejas y que tu cumplas el plan en aquellos que tienen quebranto en sus relaciones tu cumple tu plan también en ellos gracias Dios en el precioso nombre de Jesús te lo pido amén yo quiero que no te pongas no te sientes antes de cantar esta canción que estos han platicado han comentado quiero decirte lo que es un amor incondicional por ejemplo este veo a cuanta gente que sirve en este lugar sabes la gente que no recibe nada por venir a limpiar las sillas si ustedes están ocupando limpian antes de abrir las sillas y lo a cambio sin ninguna condición previa bueno esto nos habla de un amor incondicional que comenzó primero Dios nos amó primero en la persona de Cristo y yo no sé si aquí aparte de esas personas que están unidas hay personas que tienen una condición de quebranto y de dificultad y yo quisiera que entendieras que a lo mejor el daño más grande que has hecho quizás es a tu esposa o quizás es a tu esposo pero quisiera que entendiéramos algo que Dios nos amó primero para reencontrarnos redimirnos limpiarnos restaurarnos y nos amó para que encontráramos el amor hace 27 años en una reunión como esta más chiquita me encontré con una pareja que de un lado estaba el hombre y de otro lado estaba la mujer cuando terminó la reunión empecé a hablar con la esposa y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba puse a hablar con ella porque toda la reunión se la empezó llorando y me decía estoy a punto de divorciarme mi esposo tuvo un hijo con otra persona tengo dos hijos de él y no sé que voy a hacer o sea no solamente la engañó tuvo un hijo también con otra persona y ya estaban separándose bueno el amor incondicional de Dios los alcanzó ella entendió lo que es esto y lo perdonó y yo fui testigo de cómo se volvieron a unir tuvieron otro hijo maravilloso que hoy tiene 27 años toda la familia predica la Biblia en San Diego y en Tijuana el hijo mayor ahora es pastor el hijo que nació el pequeño es el líder de alabanza de la iglesia G316 en Tijuana y en San Diego hace 27 años jamás imaginé que hablarle de Cristo a esa pareja iba a ser una transformación total de un matrimonio que supo perdonarse y el niño que nació en el ínter fue recibido como otro hijo un amor incondicional tú como amas amas condicionado amas si te aman amas si te tratan bien o amas como Cristo te amó incondicional dice si tú no perdonas a los demás tus ofensas mi padre tampoco te va a perdonar a ti puedes tener muchas ofensas que te hicieron si tú no las perdonas no estás recibiendo el perdón de Dios pero si quieres ver los milagros no te quiero decir que te casaste con una persona perfecta te casaste con una persona que puede mejorar en el amor de Cristo quizás sea la persona que más has ofendido tu propia pareja o tus hijos pero también está en la lista de ofensas está Dios o tú mismo y yo sé 27 años que vi esta pareja reconciliarse empecé a vivir una nueva historia que se abría en sus vidas ustedes conocen algunos de ustedes conocen a esa pareja y bueno saben de qué estoy hablando una vida transformada cuatro hijos increíbles y una ciudad doble porque está en la frontera Tijuana y San Diego impactada con una iglesia que está creciendo y que ve un testimonio real y vivo ahora la pregunta es ¿dónde estás tú? tú tienes un corazón tú tienes un alma tú tienes un cuerpo pero traes una condición espiritual quebrada quizás arruinada por tu propio pecado alterada por lo que te hicieron pero Dios nos amó primero en la persona de Jesús y perdón que use mi Biblia a través de este sistema pero dice en esto se ha perfeccionado el amor para que tengamos confianza en el día del juicio pues como Él es así nosotros somos en este mundo en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo de donde el que tema el que teme no ha sido perfeccionado en el amor cuando Cristo llega a tu vida se acabó el temor y termina el pasaje diciendo nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero a mí me gustaría concluir esta plática invitándote a hacer una oración porque si tú traes tu condición espiritual traes tu mente traes tu corazón traes tu cuerpo pero si traes tu condición espiritual quebrada corres un grave peligro dice que estás muerto en tus delitos y pecados y esos pecados te separan de Dios y esa condición Dios la puede reparar si tú quieres te invito a que hagamos una oración ¿para qué? para que le pidas perdón a Dios de tus pecados le pidas a Dios perdón y recibas el amor de Él porque Él te amó primero en la cruz del Calvario Él fue a la cruz a darte la oportunidad de una nueva historia tú sabes que tu pecado acabó con tus sueños tú sabes que tu pecado arruinó tu futuro y bueno arruinó la eternidad pero Dios te amó primero Dios me amó primero Dios puede restaurar y puede limpiar si tú quieres inclina tu rostro ahí donde estás y te voy a hablar a ti pecador o pecadora que te quiere reconciliar con Dios yo no soy mejor que tú de ninguna manera pero si tú quieres hoy te ayudo a través de esta oración a reconciliarte con Dios para que Dios haga un milagro limpia tu corazón y entre a tu corazón si tú quieres ahí en tu interior en voz baja repite conmigo estas palabras Señor Jesús Señor Jesús en silencio lo puedes hacer cada quien el que quiera hágalo en silencio ahí en su corazón Dios ve el corazón Señor Jesús gracias por haberme amado primero hoy he entendido que en mi vida la puedes transformar hoy he entendido que te necesito Jesús ven a mi corazón quiero pedirte que me limpies quiero pedirte que me restaures quiero entregarte mi pecado Dios quiero que me lo quites te quiero pedir perdón si es que he ofendido a mi esposa a mis hijos a mi mismo y a ti y te quiero pedir Dios que entres a mi corazón entra a mi corazón quédate conmigo te quiero seguir de ahora en adelante todos los días de mi vida gracias Dios por haber ido a la cruz y amarme primero te acepto en mi corazón Jesús te lo pido en tu precioso nombre amén bueno pues la vida de Cristina es increíble y Dios va a ser una gran historia como esas historias que estoy contando como la historia de Yuli y Ubaldo gracias yo estoy seguro que tú conoces a personas así pero Dios tiene una historia preciosa para ti también me gustaría ver si alguien hoy esta mañana invitó a Jesús a su corazón me gustaría que levanten su mano me lo dijera si es que ha habido alguien que haya hecho la oración conmigo y haya invitado a Jesús a su corazón gracias a Dios alguien más ¿cómo te llamas? Xochitl Sonia Susana Susana bueno ese es el único lugar donde puedes estar y de ahí va a empezar a darte primero paz y entonces va a empezar a florecer tu vida porque cuando tienes paz todo florece y dice rápido te digo esto este dice no por ser rápido es menos importante dice no temas Susana dice yo estoy contigo Jesús te dice yo estoy contigo dice tú dice en el corazón dice no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerza siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia te llevas el mejor regalo ¿alguien más que ha invitado a Cristo a su corazón? ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? ¿nadie? bueno la verdad todos estamos en el camino de la eternidad y bueno tenemos una historia preciosa que Dios quiere escribir a través de nuestras vidas te vamos a grabar una Biblia al final alguna de las chicas se van a acercar contigo para que le dices tu Biblia y empiece a leer no se vayan vamos a dar varios anuncios antes pero me gustaría cantaramos juntos te cham ya cánzale cantáramos juntos ¿puedo empezar? por amor por amor por amor desde hoy soy un hijo único Jesús por mí murió me da esperanza y salvación en mi lugar su vida entregó en la cruz mi amor mi amor aún sin merecerlo por amor Dios dio su hijo único Jesús por mí murió me da esperanza y salvación en mi lugar su vida entregó en la cruz mi amor mi amor su vida me da esperanza no se merece loco la sangre de Jesús la sangre de Jesús me reúne la sangre de Jesús me reúne